Si abriste este video es porque quieres intimidar a alguien más y lo quieres hacer con tu lenguaje corporal. Yo soy Humberto Gutiérrez, soy consultor en imagen pública estratégica y reputación online y en este espacio un video consejos imagen justamente estos movimientos corporales que te ayudan a intimidar a otra persona. Vamos a partir de la idea de que queremos en algunas ocasiones ser abiertos con respecto a otra persona y en algunas ocasiones queremos ser cerrados. Cerrar los canales de comunicación, no dar apertura hacia el otro y de alguna manera vernos hasta intimidantes. Bueno, pues si es tu caso, en alguna relación personal o en alguna relación profesional lo puedes lograr a través de tu lenguaje corporal. Con algunos tips, algunas recomendaciones muy sencillitas. Primera recomendación, la altura. A través de la altura puede ser más intimidante o menos intimidante. Y aquí te voy a poner un ejemplo por si tú eres de los que está pensando Bueno, pero si yo soy más bajo que la otra persona, pero es que yo mido menos. Bueno, ¿qué hago? Tranquilo, porque la altura puede modificarse de acuerdo a la circunstancia. Ejemplo, te para un agente de tránsito, como se llame en tu país, déjenmelo en la parte de abajo, pero te para un agente de tránsito y ¿qué es lo primero que hace? Se acerca a ti y se recarga en la parte de la puerta y te ve de arriba hacia abajo. Esa es una situación en donde te está intimidando. Te está viendo de arriba hacia abajo con un lenguaje corporal abierto y de alguna manera incluso hasta relajando la situación poniéndote hacia abajo. Entonces, si tú estás en una situación en donde puedes manejar o modificar la altura de manera tal que puedas ver de arriba hacia abajo, es una buena posibilidad. ¿Quieres intimidar a otra persona? Vas a su oficina, él está sentado o ella está sentada. Entonces, tú no te sientas, la ves o lo ves de arriba hacia abajo en un carácter intimidatorio que de alguna manera te ponga en una postura superior. Entonces, primera recomendación, la altura. Es muy importante. Segunda recomendación, la proxemia. Con la proxemia puede ser intimidante de manera muy importante. ¿Y a qué nos referimos con proxemia? Acuérdate que la proxemia, si tú no sigues el canal, suscríbete porque ya he hablado del tema, pero acuérdate que la proxemia es el manejo de las distancias. Hay una distancia social, hay una distancia personal, hay una distancia privada o íntima. Si tú quieres intimidar a otra persona, ojo, esto lo tienes que usar con mucha ética y profesionalismo, pero si quieres intimidar a una persona, puedes acercarte. Y cuando tú te acercas y rompes la proxemia, incluso privada, entonces generas intimidación. Incluso lo podría hacer así contigo, aunque estemos a través de un video. No es lo mismo que yo te hablara así y te dijera, oye, ¿qué te parece que...? Y entonces te veo con una proxemia muy rompiendo este tema. Entonces, me acerco demasiado y genero intimidar en la situación. Entonces, la proxemia va a ayudarte a romper ese límite, esa barrera. Cuando tú rompes esa barrera, seguramente estarás intimidando. Tercera recomendación, tu postura. La postura te va a ayudar con la altura y la postura te va a ayudar también con la proxemia. Pero la postura per se es un elemento que puede intimidar a la otra persona. No es lo mismo que tú trates de decirle, ¿por qué no hiciste esto? ¿Por qué me estás hablando de esta manera? ¿Por qué este reporte...? Y le hagas como con una hacia abajo a que tengas la postura, en donde aventamos los hombros hacia atrás, sacamos el pecho y entonces tenemos una perspectiva que puede ser intimidante. Tienes que ser muy cuidadoso con la postura porque eso va a ayudarte o perjudicarte en los pasos anteriores y seguramente también hasta en los siguientes. Es muy importante. Vamos a partir del cuarto. El cuarto punto, la cuarta recomendación es el espacio. Una persona intimidante usa más espacio que una persona que no quiere ser intimidante. Y aquí me refiero con utilizar espacio. Vamos a poner contextos. Imagínate que tú quieres intimidar a una persona y a lo mejor estás en el elevador, a lo mejor estás en una oficina. No es lo mismo que tú digas, hola, ¿qué tal? Ocupando poco espacio, cerrando inclusive los brazos, cerrando, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo le va? A que tú digas, ¿y qué te pareció a ti? Fíjate, vamos a poner que tú estás aquí o la persona de la cual hablamos. ¿Y qué te pareció a ti ese tema? Y entonces incluso puedo hasta utilizar las manos y eso, ¿cómo lo viste? No me vayas a decir que tú eres de esos que está dispuesto a... Y entonces ves así a la persona, de arriba hacia abajo, primer consejo, rompiendo la proxemia, segundo consejo, con una postura erguida y además usando más espacio. En la medida en la que utilices más espacio, vas a ser más intimidante con esa persona. Insisto, con mucha ética profesional tienes que utilizar esta información. No vayas a salir a intimidar a todo mundo y demás, pero sí utilizar más espacio. Estoy seguro que lo sabes porque cuando alguien se va a pelear con alguien más, ojo, nunca seré partidario de ese tipo de prácticas. De hecho, yo nunca me he peleado con nadie. Así te lo dejo. Más bien, yo me peleo en lo intelectual y generalmente ahí no tienen qué hacer. Pero, pero si tú quieres esta parte, bueno, pues entonces en el espacio. Manejas el espacio con mucha apertura. Entonces, mientras más espacio utilices, más intimidante serás. Piénsalo, por ejemplo, en un terreno en donde alguien te dice, oye, ¿qué te parece que nos tomamos un café y se sientan en el mismo sillón o se sienten en una parte así? Entonces, cruza las piernas, a lo mejor abre los brazos, te apoyas, te recargas, usas más espacio y en la medida en la que usas más espacio, es más probable que intimides a la otra persona. Y el quinto consejo, la quinta recomendación, es un aderezo de todo lo que estamos viendo, porque es algo que le va a sumar a todo este tema y tiene que ver con los ademanes. ¿Qué vamos a hacer en materia de ademanes? La recomendación, si tú lo que quieres es ser intimidante, es, en primer lugar, utilizar ademanes fuertes y contundentes. Ya tengo varios videos en donde hablo del tema de los ademanes, pero usa los ademanes y, en segundo lugar, que tus ademanes no se queden en el pecho, que tus ademanes sean altos. Fíjate el ejemplo, y aquí quiero que seas muy claro como si yo te estuviera hablando a ti. Fíjate el ejemplo. No me has entregado este reporte y esas cosas me ponen muy mal, y cuando no entregamos los reportes a tiempo, no estamos teniendo un buen resultado. ¿Ok? Primer ejemplo. Ahora, fíjate esto. No me has entregado el reporte y cuando no me entregas el reporte, no salen bien las cosas. No estamos teniendo los resultados que necesitamos. Hazlo, por favor. ¿Te fijas? La altura a la que están los ademanes son ademanes contundentes. ¿Cuál es la recomendación? Cuando tú estés hablando con una persona y quieras ser intimidante, utiliza ademanes a la altura de sus ojos. Utilizas ademanes altos, ademanes que pueda ver, movimientos que se puedan apreciar, aun cuando yo no esté prestando atención hacia tus manos. Entonces, ya no voy a permitirlo, no voy a permitir que este tipo de cosas sucedan. Por favor, es momento de tomar acción. Intimidante. Además me acerco, postura, todo lo que estamos viendo combinado, evidentemente te va a ayudar a intimidar. Entonces, no me mantengas los ademanes del pecho hacia abajo, sino del pecho hacia arriba. Ademanes contundentes que puedas de alguna manera utilizar y que la gente pueda apreciar. Son cinco consejos para ser intimidante a través de tu lenguaje corporal. Insisto, úsalo con mucha ética, porque esta información te puede ayudar a intimidar al otro, pero tienes que ser muy respetuoso y muy responsable. Yo soy Humberto Gutiérrez, con ademanes altos o con ademanes bajos, no importa. Así me encuentras en todas las redes sociales, como Humberto Gutiérrez y como Consejos Imagen. Dos canales de YouTube a los que te invito a que te suscribas. Dale click en este momento al botón de suscribirse y a la campanita que te avisa cada vez que subimos un video para que no te quedes sin nada de la información que tenemos para ti. Nos vemos la próxima. ¡Gracias!